Vamos acá con Atrailerados, déjense compadre, una de las grandes voces de la música norteña compadre Un buen amigo también hablando musicalmente de mi compadre Filiberto Rubio Vamos a invitarlo acá al escenario que se viente una tandita de canciones con estos humildes servidores Ahí vamos a tratar de complacer los temas que poquito a poco van llegando Saludo a mi compadre Fili Rubio, eso, adelante compadre Cordial saludo, vamos a enviarle por ahí la selección grande, grande para la raza bonita Que recuerda con gran gusto los temas inolvidables, temas de esos temas que llegaron para quedarse en su mente y en su corazón En la voz de mi compadre Fili Rubio, vamos a enviarle con cariño, vamos a enviarle con cariño esta siguiente selección Que esperemos sea de su total agrado, así que prepare sus celulares compadre Porque llegó Atrailerados mi compadre Fili Rubio, ahí como está haciendo Gracias, ahí le va a preguntar Saludcito para todos, saludcita de la buena Con los amigos de Atrailerados Saludcito para todos, saludcita de la buena 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 Perdón, perdón La vida es la que cobra y quien decide El número y la casa si coinciden Pero el hombre que busca Aquí no vive Vamos a aventarnos dentro de una historia musical Compadre que mi compadre Filiberto Rubio Conoce y sabe y recuerda con gran gusto Esperemos ustedes también Esperemos la canten con nosotros Le enviamos, le enviamos Para los señores que hay felicidades Que se le compare Por si no lo sabías, te lo has vuelto a olvidar Una necesidad, recordar que me gusta Te haces indispensable, el mí cada vez más Y me alarga en las horas, esperando encontrar Con tu dulce mirar, tu mirar que me grita En silencio las cosas, jamás se tomó Por si no lo sabías, por si no lo sabías Por ejemplo te amo, quiero el de tus labios Por si no lo sabías, te lo has vuelto a olvidar Por si no lo sabías, te lo has vuelto a olvidar Una necesidad, recordar que me gusta Te haces indispensable, el mí cada vez más Y me alarga en las horas, esperando encontrar Con tu dulce mirar, tu mirar que me grita En silencio las cosas, jamás se tomó Por si no lo sabías, por si no lo sabías Por ejemplo te amo, quiero el de tus labios Ellas hay en tu fila, lo que vas anhelado Por si no lo sabías, yo te estaba esperando Infaciente y ahora, sé que yo te he encontrado Por si no lo sabías, cada vez más te espero Por si no lo sabías de ti, estoy enamorado Por si no lo sabías de ti, estoy enamorado